El mercado de los smartphones está en constante evolución, con nuevos modelos que se lanzan cada mes y que compiten por la atención de los consumidores. En este contexto, dos de los fabricantes que más expectación generan son OnePlus y Xiaomi, conocidos por ofrecer dispositivos de alta gama a precios competitivos. En este artículo, analizaremos en profundidad las características del OnePlus 12 y del Xiaomi 13, dos de sus últimos lanzamientos más esperados. Compararemos sus especificaciones técnicas, rendimiento, cámaras, diseño y precio para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. OnePlus 12, pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas, tasa de refresco de 120 Hz, resolución FHD+, procesador Snapdragon 8 Gen 1, memoria RAM 8GB 12GB, almacenamiento 100 Biokigigades 1056GB, cámara trasera, triple cámara de 50 mpx, más 50 mpx ultra gran angular, más 3 mpx, teleobjetivo. Cámara frontal 16-11, batería 4,500 mm, carga rápida de 80 watts, precios, desde 29 euros. Xiaomi 13, AMOLED de 6.8 pulgadas, tasa de refresco de 120 Hz, resolución Bobicu HHD+, Snapdragon 8 Gen 1, o 100 mpx, 256GB, triple cámara de 50 mpx, 50 mpx, 50 mpx, gran angular, cierra un gran angular, teleobjetivo. 30 mpx, 30 mpx, 4,500 mpx, desde 899 mpx. Ambos smartphones están equipados con el potente procesador Snapdragon 8 Gen 1, lo que garantiza un rendimiento excepcional en cualquier tarea, desde juegos exigentes hasta multitarea. En términos de memoria RAM y almacenamiento, el OnePlus 12 ofrece dos opciones, 8GB x 128GB y 2.8GB x 126GB. El Xiaomi 13, por su parte, también ofrece dos opciones, 8GB x 128GB y 2.8GB x 126GB. Los dos dispositivos cuentan con una configuración de triple cámara trasera, con un sensor principal de 50 mpx. El OnePlus 12 tiene un sensor ultra gran angular de 50 mpx y un teleobjetivo de 3 mpx, mientras que el Xiaomi 13 tiene dos sensores de 50 mpx, ultra gran angular y teleobjetivo. En cuanto a la cámara frontal, el Xiaomi 13 destaca con un sensor de 32 mpx, mientras que el OnePlus 12 tiene un sensor de 16 mpx. El OnePlus 12 presenta un diseño elegante y minimalista, con un cuerpo de aluminio y cristal. El Xiaomi 13, por su parte, tiene un diseño más curvilíneo y llamativo, con un cuerpo de cerámica y cristal. El OnePlus 12 tiene un precio inicial de $7999, mientras que el Xiaomi 13 tiene un precio inicial de $8099. Tanto el OnePlus 12 como el Xiaomi 13 son excelentes smartphones de gama alta que ofrecen un rendimiento excepcional, cámaras de alta calidad y diseños atractivos. La elección final dependerá de tus preferencias personales en cuanto a precio, diseño, diseño y características específicas.